Bienvenidos a la presentación de trabajo aplicativo de identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto de construcción de la línea 2 y rama a la avenida Fawcett Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao. Los integrantes son Daniel Villegas Piero, Maurto Arroca Fiorella y Ramírez Trujillo Lys. Vamos a iniciar con la definición de qué es un impacto ambiental. Es la alteración generada por la actividad humana, esta vez de un proyecto de inversión, sobre los componentes del medio. Este impacto puede ser positivo o negativo. En la identificación de principales actividades capaces de generar impacto, encontramos que solo se considera la etapa de construcción y operación, más no la etapa de cierre. En la etapa de construcción, encontramos actividades como contratación de manual de obra local, excavación de trincheras de ataque e instalación de oradores principales, desvíos temporales de servicios y tráfico vehicular, edificación de estaciones, realización de pozos de ventilación y emergencia, instalación de atendido eléctrico, señalización, automatización, supervisión, telecomunicaciones y control, entre otras actividades. En la etapa de operación, encontramos actividades como pruebas e inspección de equipos e instalaciones, operatividad de la vía, mantenimiento de la vía y estaciones, operatividad de la subestación eléctrica y mantenimiento de la subestación eléctrica. En la identificación de los factores ambientales impactables, se utiliza la información obtenida en la línea base ambiental. Es por ello que se identifican los factores ambientales a partir de los medios físicos, biológico, social, económico y cultural. En el medio físico, se encuentran los componentes suelo, aire y agua. En el componente suelo, se identifican los factores como capacidad productiva, calidad de suelo y estabilidad. En el componente aire, se encuentra la calidad de aire, ruido y vibraciones. Y en el componente agua, se identifican los factores como dinámica subterránea, régimen hídrico superficial y calidad de aire superficial y subterránea. En el medio biológico, se encuentran dos componentes, flora y fauna. Y en ambas, se identifican factores como diversidad y hábitat. En el medio socioeconómico y cultural, se identifican componentes como social, económico y cultural. En el componente social, se identifican factores como saneamiento y redes de servicios básicos, dinámica de tejido social e infraestructura de servicios de telecomunicación. En el componente económico, se identifican factores como redes de transportes, empleo local, dinámica industrial y dinámica comercial y empresarial. Y por último, en el componente cultural, se identifican factores ambientales como calidad de vida, paisaje, espacios culturales y monumentos históricos o evidencias arqueológicas. En la identificación de los principales impactos ambientales potenciales, se hace uso de dos metodologías, la matriz de convergencia y la matriz de Leopold. Nota, esta actividad solo contempla las etapas de construcción y operación, así como la identificación de principales actividades capaces de generar impacto. Este permitirá establecer las medidas y acciones necesarias que deberán ser consideradas en el plan de manejo ambiental posteriormente. La matriz de convergencia es un método que permite establecer las actividades y o acciones impactantes más significativas que pueden provocar alteración en la implementación del proyecto y su sostenibilidad en el tiempo. Esta tiene una división que se maneja de la siguiente forma. La información vertical contiene dos sectores, las actividades impactantes y los factores ambientales. Y la información horizontal contiene la ruta progresiva por kilómetros. Esta matriz mide el efecto sobre el medio a través de la convergencia de las actividades del proyecto y los factores ambientales, correspondiéndole una valorización cualitativa y o importancia del impacto ambiental. Esta se representa a través del código de colores. Aquí tenemos un recorte de la matriz de convergencia en la etapa de construcción, donde se debe observar claramente cómo se hace uso de cada elemento que se mencionó, las actividades impactantes y las factores ambientales en la parte vertical, en la parte horizontal, la ruta progresiva por kilómetro, así como también se observa el uso del código de color. La matriz de Leapol permite evaluar los efectos directos sobre las componentes ambientales de la red de influencia del proyecto, además de una valorización cualitativa de los efectos generados. Tiene una división de información que se maneja de la siguiente forma. En la columna se contienen las actividades del proyecto y en la fila se contienen las factores ambientales. La valoración cuantitativa mide el grado de manifestación cualitativa del efecto generado por el impacto. Los atributos de los posibles impactos ambientales ya identificados pasan por un proceso de valoración cuantitativa para determinar su nivel de significancia, con la ayuda de la fórmula de valoración de impactos ambientales por importancia. Este valor final de la valoración establece su calificación en el código de colores, como se puede observar en esa imagen. Aquí tenemos otro recorte, pero esta vez de la matriz tipo Leapol en la etapa de construcción. Aquí también se puede observar claramente cómo se ordenan los elementos antes mencionados. Vemos que en las columnas se utilizan las actividades del proyecto y en las filas los factores ambientales. También se ve cómo son utilizados los parámetros que se analizaron antes, así como la casilla del valor final que se mencionó con el uso de la fórmula de valoración. Y por último, también se utiliza el uso del código de color. Identificación y evaluación de impactos ambientales. Por su importancia e intensidad, producen impactos sobre los componentes de los medios físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. Es necesario realizar un análisis de dichos medios y hacer una comparación con los datos que ya han sido evaluados en la etapa inicial y consolidarlos con los datos que van a ser recogidos durante la etapa de campo. Esto va a permitir establecer las medidas de mitigación y el plan de manejo ambiental. Así mismo, solamente se van a identificar los impactos de la etapa de construcción y operación, ya que la etapa de cierre es una fase donde se van a restaurar el área. En la segunda parte de la matriz de convergencia, en la etapa de construcción de la línea 2, se van a detallar los medios físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. Así mismo, los componentes de cada uno de ellos y sus factores ambientales de los componentes. También se va a tener una valoración cualitativa a escala de colores. Haciendo un análisis, se tienen 30 factores ambientales que serán analizados, de las cuales 11 factores ambientales tendrán un impacto negativo moderado en los componentes de aire, flora, social, económico y cultural. Así mismo, 10 factores ambientales tendrán un impacto negativo negativo leve en los componentes del suelo, aire, agua, fauna y en el componente social. Por otro lado, existen dos factores ambientales con impactos positivos moderados en el componente económico, las cuales son el empleo local y la dinámica industrial. Así mismo, existe un factor ambiental con impacto positivo leve en el componente económico, que es la dinámica comercial y empresarial. Matriz de convergencia en etapa de construcción de la línea 4. Es similar a la etapa de construcción de la línea 2, simplemente se va a diferenciar por el alcance de los distritos y por la extensión del área. También va a contar con dos partes. La primera parte son las actividades impactantes, que va a ser en dos distritos, específicamente en el Callao, que se va a ver afectada por las tres actividades impactantes. Y el distrito de Bellavista, que solamente va a tener seis actividades impactantes, que son el desvíos temporales de servicio, la edificación de estaciones, la excavación de tramos entre estaciones, la realización de pozos de verificación y emergencia, la instalación del tendido eléctrico, la señalización, automatización y supervisión de telecomunicaciones y control. En la segunda parte de la matriz de convergencia en etapa de construcción de la línea 4, se describen en medio los componentes, los factores ambientales, que en total son 24, y la valoración cualitativa a escala de colores. Se tiene un impacto negativo moderado en el componente aire en el factor ambiental ruido. Se tienen dos impactos negativos leves en el componente social, específicamente en el factor ambiental, de salud ocupacional y poblacional, y en la infraestructura de viviendas y edificios públicos. Por otro lado, se tienen cinco impactos positivos moderados en los componentes aire, económico y cultural, dos impactos positivos altos en el componente aire y económico, y un impacto positivo leve en el componente social y económico. Matriz de convergencia en etapa de operación en la línea 2 va a ser similar a la etapa de construcción. Esta matriz solamente va a tener cinco actividades impactantes. Se va a hacer el mismo análisis en los 10 distritos, de las cuales todas estas cinco actividades impactantes van a afectar a los 10 distritos. Solamente en dos distritos, que es en Bellavista, en la progresiva de 2 kilómetros, y Ate, en la progresiva de 18 kilómetros, van a tener dos actividades, las cuales son actividades e inspecciones de los equipos e instalaciones y operatividad del viaducto. Para la segunda etapa del análisis de los 24 factores ambientales de la valoración cualitativa a escala de colores, se tiene que un factor ambiental tendrá un impacto negativo moderado en el componente aire en el factor ambiental vibraciones. Por otro lado, existen dos factores ambientales con impactos positivos altos en el componente aire, en el factor ambiental calidad de aire y en el componente económico, que es red de transporte, y cuatro factores ambientales con impacto positivo moderado en el componente aire, económico y cultural. Y por último, cuatro factores ambientales con impactos positivos leves en los componentes sociales y económicos en su mayoría. La matriz de convergencia en la etapa de operación de la línea 4 va a ser similar a lo que ya hemos estado viendo en la línea 2. También va a tener cinco actividades impactantes, las cuales son pruebas e inspecciones de los equipos, operatividad del viaducto, mantenimiento del viaducto, operatividad de la subestación eléctrica y mantenimiento de la subestación eléctrica. Van a haberse afectados dos distritos, que es el Callao y Bellavista, con estas cinco actividades en sus tramos. Por otro lado, el análisis de los factores ambientales de la valoración cualitativa a escala de colores va a ser lo mismo que en la etapa de construcción de la línea 2. Matriz de valoración cuantitativa tipo Leopold para la línea 2. Según la valoración y los criterios cuantitativos de los parámetros que han permitido estimar los índices o valores de significancia para esta matriz, tenemos que en el medio físico la actividad que más impacto se ha visto son la instalación de superestructura ferroviaria como rieles, turmientes y fijaciones tradicionales, con valores desde menos 36 hasta menos 19. Son impactos negativos moderados e impactos negativos leves. Los impactos negativos moderados están en el componente suelo, en la calidad del suelo y en la estabilidad del suelo, sobre todo porque van a existir derrames de combustible y lubricantes que pueden ocurrir durante el funcionamiento de las maquinarias en las actividades de construcción. Asimismo, también el manejo de las sustancias en las zonas de almacenamiento, la mala disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos pueden afectar a la calidad del suelo. Y los impactos negativos leves están en el componente aire, en el factor ambiental ruido, sobre todo por el ruido de los vehículos, maquinarias y equipos, particularmente en la construcción de los componentes de las rampas de acceso, estaciones y pozos de ventilación. Medio biológico. Se van a analizar los componentes de flora y fauna. En su mayoría tiene impactos negativos leves y en poca cantidad los impactos negativos moderados, sobre todo en el componente flora con una cantidad de menos 28, tanto para densidad y para hábitat. Se tiene una afectación de las especies de flora casi mínima y en la afectación de la fauna sí hay una perturbación, sobre todo en las especies de las aves, que éstas pueden migrar por la generación de ruido por parte de las máquinas, pero también tienen un carácter temporal, ya que pueden volver a migrar una vez que haya terminado la etapa de construcción. En el medio socioeconómico y cultural tenemos cuatro tipos de impactos. Dos impactos positivos moderados y leves y dos impactos negativos moderados y leves. En los impactos negativos se tiene sobre todo en el componente social, en el saneamiento y la red de servicios básicos, en la salud ocupacional y con mayor valor a la infraestructura de viviendas y edificios públicos y privados, ya que van a verse afectados por la construcción del proyecto. Asimismo, los impactos positivos van a estar en el componente económico y cultural, sobre todo en el empleo local, ya que van a tener impactos positivos moderados con valores de 37 y 41 y los impactos positivos leves van a estar relacionados a la dinámica industrial. Matriz de valoración cuantitativa tipo Leopold en la etapa de construcción de la línea 4. En el medio físico de la matriz solo se notan que hay impactos negativos moderados y leves, de las cuales el mayor valor es menos 32 en el factor de la calidad del aire, ya que se van a ver afectados por las emisiones de material particulado en la atmósfera, adicionalmente porque va a verse alterado por la emisión de gases de combustión interna y por el inadecuado manejo de residuos sólidos o líquidos provenientes de actividades de construcción y de instalaciones. El inadecuado manejo de los residuos sólidos o líquidos provenientes de las actividades de construcción y de las instalaciones sanitarias. En el medio biológico tienen dos tipos de impactos negativos significativos y moderados, teniendo como valor menos 28 en el componente flora. En el elemento socioeconómico y cultural se tiene cuatro tipos de impactos, dos impactos positivos moderados y leves y dos impactos negativos moderados y leves. Se tiene como mayor valor de impacto positivo en el número 41 en la etapa de edificación de estaciones, de excavaciones, de obra, de concreto. Descripción de impactos ambientales potenciales en la etapa de construcción. Empezamos con el medio físico. En la alteración de calidad del aire, los impactos del mismo son generados por la emisión de contaminantes físicos, químicos y biológicos, entre ellos está el material particulado y los gases de combustión. Como parte de las actividades de la construcción del proyecto, como las vías subterráneas, las trincheras, las adecuadas áreas auxiliares, el retiro de infraestructuras existentes, el tránsito de vehículos y el montaje e instalación del propio sistema ferroviario, como también las obras civiles que involucran las excavaciones, las construcciones de estaciones, así como también el abandono de las instalaciones auxiliares, entre otras obras. Estos van a contribuir al aumento de emisiones de material particulado a la atmósfera. Adicionalmente, existe la posibilidad de que la calidad del aire pueda también verse alterada debido a la emisión de gases de combustión interna, como el CO2, como el CO2 y el NO, que provendrían del funcionamiento regular de la maquinaria y equipos de vehículos utilizados durante la ejecución de las distintas actividades. El incremento de los niveles de ruido generado en las áreas de construcción por la operación de vehículos, maquinarias y equipos, particularmente en la construcción de componentes superficiales, como lo que son la adecuación de patios, rampas de acceso, estaciones y pozos de ventilación. Asimismo, estas actividades sumadas al incremento de la congestión vehicular que pudiera darse por la ejecución del plan de desvío vehicular, así aumentaría también los niveles de ruido en base en las zonas urbanas aledañas, afectando así los negocios locales, a los transeúntes y hasta la fauna local-urbana. Si bien actualmente los niveles de ruido registrados en el área de influencia directa del proyecto están por encima de los 70 dB, así siendo posible que exista un aumento en las zonas donde se realizan trabajos para los componentes superficiales del proyecto, en el incremento de niveles de vibraciones, generado por muchas razones, como el paso de vehículos y maquinaria pesada sobre o hacia las zonas de construcción, la demolición y remoción de estructuras, las excavaciones requeridas y el propio funcionamiento de los equipos a utilizar, tanto como las grúas retroesclavadoras, las plantas eléctricas, entre otras. Estas actividades generadoras de impacto se realizan en la construcción del túnel y en las estaciones subterráneas. Y en cuanto a las excavaciones subterráneas con la tuneladora, estas se realizan de 15 a 20 metros de profundidad de la superficie. El movimiento de las cabezas del corte de la tuneladora transmitirá vibraciones leves en el terreno circundante dado a la profundidad de la excavación, además que las magnitudes de dichas vibraciones dependerán de la velocidad de la perforación de las características del terreno. Si bien el incremento en el nivel de las vibraciones es un impacto leve que puede modificarse en el componente físico en el área de influencia del proyecto, este impacto podría tener un efecto ligeramente negativo en las personas y las edificaciones cercanas en el área de la obra. Estos efectos no son significativos y dependen de las características mecánicas de los suelos y de las condiciones del material de las edificaciones. La transmisión de las vibraciones producirá en las áreas de construcción de acuerdo al avance del cronograma de la obra, disminuyendo las mismas formas rápidas conforme se aumenta a la distancia con las zonas de generación. En la alteración de la calidad y estabilidad del suelo, la misma alteración de la calidad del suelo está referida a la posibilidad de derrames de combustible y lubricantes que pudiera ocurrir durante el funcionamiento de las maquinarias en la actividad de construcción de las estaciones, así como el manejo de estas sustancias en las zonas de almacenamiento u otras instalaciones de apoyo temporal. Por otro lado, la generación de residuos sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos durante la etapa de construcción, más que nada en especial los residuos peligrosos como los trapos, el wipe, cartones, plásticos que están impactados con restos de grasa y aceite, que son generados mayormente por las actividades de mantenimiento de la maquinaria y equipos. También llegamos a encontrar lo que son baterías usadas, maldes de pinturas usados, entre otros peligrosos que requieren una atención especial, ya que una mala manipulación u acopio y transporte pueden afectar claramente la salud de las personas y del medio ambiente. En la parte medio biológico, tenemos solamente la alteración de la flora, ya que la afectación de estas especies de la flora será mínima y casi inexistente debido a que está considerado la ubicación de las eras verdes, tanto en la plaza Garibaldi, en la plaza Quiñones y en el óvalo Bolognesi. En la plaza Garibaldi, la afectación de la flora será muy puntual, ya que en esta zona existe una importante zona pavimentada donde se llevarán a cabo las actividades de etapa de construcción. En la zona con vegetación, se observó la presencia de arbustos de porte bajo como el candelabro, el laurel y la yuca. De afectarse, según las cuantas, el pasto americano se va a reubicar en parques cercanos. Con respecto al parque Quiñones, en este caso se propone como medida realizarse trasplantes de las especies de flora que presentan una altura menor de 3 metros, que puedan soportar el trasplante y puedan regenerarse en otras zonas. Con respecto a los árboles que tengan mayor altura, serán talados y serán repuestos según el plan de manejo. Se recalca que la mayoría de las áreas de este parque están compuestas por pasto americano, que es muy fácil de lo que es su reposición. Por último tenemos el laurel bolognesi, que la afectación de las flora será mínima, ya que la mayor parte de su cobertura está compuesta por herbáceas. Lo más resaltante son las palmeras de abanico. En estas zonas habrá presencia de ruido y polvo por el uso de las grudas y maquinarias, posiblemente se impacte con la vegetación, pero es reversible debido a que la poca cobertura vegetal está dada por la especie de tipo de cubrezuelos de fácil reposición, ya que se recomienda el traslado de las palmeras de abanicos a otras zonas a fin de minimizar simplemente el impacto de la flora. En el medio socioeconómico, la alteración de la calidad paisajística y el riesgo de afectación del patrimonio cultural, ya que la ejecución de diferentes actividades en la etapa de construcción ocasionará la disrupción del paisaje urbano, producto de las actividades de construcción del proyecto, que implican la excavación, levantamiento de sesiones de las calles e infraestructuras, la generación de desechos, entre otras perturbaciones. Dichas actividades serán percibidas por la población como cambios negativos a las cuales serán mayores en aquellas áreas donde se instalarán las estaciones o áreas de taller de mantenimiento. Aunque estas modificaciones tengan una duración temporal, asimismo, durante la etapa de construcción de las vías subterráneas, se originará un impacto moderado para los centros arqueológicos asentados a lo largo del trazo de las vías subterráneas, debido a los posibles hallazgos que pudieran encontrarse durante las actividades de las etapas mencionadas. Igualmente, se pueden afectar centros o monumentos históricos que se encuentran colindantes con la vía, pero considerándose como un impacto bajo ya que las actividades son subterráneas. Con respecto a la construcción de las vías de acceso, las actividades de construcción de las estaciones de la línea ferroviaria de la línea 2 y el tramo de línea 4 del metro de Lima-Callao provocarán la retroorientación del tráfico vehicular de las zonas, obstruyendo temporalmente las vías de acceso a las áreas comerciales y residenciales colindantes al A y D, las cuales se encuentran en diferentes partes de la ciudad, lo que causará pérdidas de horas de hombre entre los residentes, transeúntes y comerciantes en lo que concierne en la movilidad vehicular y petonal. En esta fase se generará un efecto de barrera debido a que las instalaciones auxiliares, tales como el campamento, casetas de obras, aparcamientos y las propias instalaciones que tendrán la obra, como las acciones de estaciones, las puertas de emergencia y los espacios de ventilación, entre otros, todo esto estará ubicado en espacios públicos, por supuesto, debidamente cercados y señalizados, pero, ¿qué provocará? Molestias que afectarán principalmente al desvío del tráfico y de los petones. Se producirá una alteración de la movilidad que pudiera incluso provocar cortes de circulación y desvío del tráfico con las correspondientes molestias para la población, tanto conductores como los transeúntes. No todo siempre va a ser negativo, también tenemos que ver con impactos positivos, como la generación de puestos laborales para la población local de manera temporal. Durante la etapa de construcción, se generarán un número determinado de puestos laborales temporales que incluyen la mano de obra no especializada, obreros especializados y profesionales. Debido a la embarcadura de la obra, el proyecto podría generar expectativas de empleo tanto entre la población asentada en el área de influencia como en la población a nivel nacional, considerando que la ejecución de la obra se realizará en la capital del país. En ese sentido, se requiere el empadronamiento del que priorice la oferta laboral entre la población pertenecientes en el área de influencia, la cual se considerará y echará mano a los sindicatos de la construcción civiles locales existentes. Y llegamos a lo que es la descripción de impactos ambientales potenciales, pero en la etapa de operación. En el medio físico, también vamos a tocar lo que es la alteración de la calidad del aire, ya que se estimula la reducción de las emisiones de gases de combustión, además de los gases de contaminantes atmosféricos, como producto de la disminución de números de buses, vehículos, automotores que transitan a la ciudad de Lima, especialmente en las áreas que son atendidas o serán atendidas directamente por el proyecto, de maneras progresivas que permitirán la reducción de las concentraciones de estos gases en el área de influencia del proyecto, y se contribuirán con la disminución de gases de efecto invernadero en la atmósfera y, por ende, la reducción del calentamiento global. Sin embargo, es probable que se puedan hacer una leve diferenciación en el estado de calidad del aire alrededor de las estaciones de los pasajeros con respecto a las demás calles y avenidas en el área de influencia directa, ya que se prevé el tránsito de buses, taxis y autos particulares en las zonas de ingreso de las estaciones de los pasajeros. Durante la etapa de operaciones, en vista que se utilizará una tecnología limpia cuya fuente de energía es electricidad, el proyecto no producirá de manera directa desechos ni emisión de gases contaminantes, debido a que funcionará a base de electricidad abastecida desde los sistemas de distribución de las empresas de servicio de la ciudad, mejorándose progresivamente la calidad del aire en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. Por otro lado, por el propio uso de energía eléctrica como principal materia prima para la prestación de servicios y el tratarse de un transporte público colectivo, hace posible un alto nivel de eficiencia energética en el desarrollo de su actividad, al generar una mismísima emisión de CO2 por cada viajero o kilómetro transportado respectivo a otros modos de transporte colectivo. Las modificaciones en los niveles de ruidos ambientales Siendo que el proyecto permitirá una modificación en el actual sistema de transporte, existirá una reducción de los niveles de ruido emitidos por el actual parque automotor. Por otro lado, probablemente exista un leve incremento en el nivel de ruido generado por las actividades comerciales que puedan generar alrededor de las estaciones. Este impacto puede ser considerado como negativo de nivel bajo, ya que actualmente el área de influencia del proyecto es una zona urbana con niveles de ruidos medios a altos promovidos principalmente por el pesado tránsito vehicular y las actividades que vienen desarrollándose en el área de influencia directa del proyecto. En el incremento en la transmisión de vibraciones en la fase de operación del proyecto de vibraciones al igual que el ruido serán generadas principalmente mediante el contacto de ruedas carril. En el efecto combinado de las rugosidades de las ruedas y el carril es uno de los mecanismos principales que generan vibraciones siendo este un sistema mecánico que está expuesto al desgaste. Ambos componentes se encuentran en contacto mutuo. Las ruedas describen un movimiento de rodadura y deslizamiento sobre el carril y se transmiten esfuerzos de un componente a otro a través de contacto entre ambas superficies. El desgaste se refiere a la pérdida progresiva de la forma original de los perfiles de la rueda y el carril a lo largo del tiempo. Los desgastes pueden generarse por dos razones. La primera se debe a las oscilaciones por deslizamiento de las ruedas durante la fase de transición y frenado de los trenes, en tanto que la segunda se produce como consecuencia de las resonancias entre los movimientos vibratorios de los ejes sobre la vía y la frecuencia vertical de la propia de ésta. Las consecuencias inmediatas de ambos desgastes son el aumento de la generación de vibraciones subterráneas en que la alteración en el confort de los usuarios pudiendo afectar estructuras cercanas a las vías que se encuentran muy débiles por condiciones previas o afectar a los centros de trabajos que requieran altas condiciones de estabilidad para su funcionamiento como laboratorios entre otros. Y para finalizar tenemos lo que es el medio socioeconómico que empezamos con lo que es el riesgo de accidentes laborales. En la fase de operaciones las principales actividades rutinarias tienden a verse con la limpieza y el mantenimiento del expedio de la vía. Así como el mantenimiento de los materiales rodeantes son las dos primeras actividades las que pueden significar un mayor peligro para los trabajadores de mantenimiento del metro. Pero para el público usuario de este sistema especialmente durante las horas pico cuando se producen concentraciones de usuarios en las estaciones se tiene una mayor frecuencia de circulación de trenes. Es claro que durante la operación del proyecto se deberán observar estrictamente las medidas de seguridad y el control para evitar las ocurrencias de accidentes. Con respecto a la contribución y ordenamiento de eficiencia del transporte público de la ciudad de Lima en respuesta al complicado problema del transporte urbano limeño en la que el desborde del parque automotor provoca grandes congestiones vehiculares en las avenidas enteras de la capital y la precarización de las unidades vehiculares que ofrecen un deficiente y peligroso servicio al usuario. La etapa de la operación del proyecto contribuirá en resolver en gran medida el problema cotidiano disminuyendo las horas de viaje ofreciendo un eficiente y seguro servicio de transporte urbano y sobre todo preservando el orden el ahorro de la economía del transeúnte al utilizar el servicio público en lugar del particular y en la medida de lo posible cuidando las apariencias de la superficie por la utilización de subsuelos como espacios indóneos de la circulación urbana. Podríamos mejorar la calidad de vida y condiciones sociales beneficiosas para la población. La fase de operación en el funcionamiento del proyecto significará una mejora considerable en la calidad de vida de la población lo que será un proceso gradual las personas usuarios y conductores tendrán acceso a medio transporte seguro rápido y cómodo minimizando sus niveles de estrés de viaje lo que a su vez permitirá un buen estado de ánimo y reúne en menor tiempo a las familias y contribuye en el menor desempeño laboral por su rápido servicio. Adicionalmente se producirán beneficios colaterales en el ambiente y la economía factores que también influyen influyentes en la mejor calidad de vida. Las condiciones sociales beneficiosas que gozarán la población de Lima metropolitana están relacionadas con mejor integración interdisciplinar desmarginalizando a la población más alejada de los centros de interés urbano como el centro histórico de Lima o el cercado del Callao en el que se concentran parte de la administración de sus respectivas provincias o del emporio comercial como Camarra o conglomerados aeropuertos como el puerto del Callao o el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Bueno, eso sería todo. Gracias y espero les haya gustado el video de hoy.